Ya, el animal, 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 animal Pulanito Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Vévelo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otras desean Así es para mí Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera A ti yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebola Al que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de sienes El zapato es Louis Vuitton, cartera Louis Vuitton Le gusta la Supreme y a mí su chapon, pon Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito, fulanito